Imaginate el cielo, ahora imaginate el mejor cielo del mundo, un cielo justo, lleno de magia, de alegría, de emoción, de recuerdos, de abrazos, de asombro, de lágrimas, un paraíso perfecto, donde cada dios puede hacer feliz a su pueblo. Ahora levantá la cabeza y mirá, corriendo hacia la gloria una vez más, en un humilde club de barrio, pero esos clubes de corazones gigantes, pequeños paraísos terrenales para la ilusión, donde cada niño que sueña con jugar a la selección lo mira a Messi y sonríe. En ese segundo, solo el cielo es el límite. Mirá la capilla Sixtina de Esportivo Pereira en Barracas y rizale a ellos.